Una victoria muy sufrida en el campo de la Alcalá, me imagino que reconforta además después de haber perdido el otro día con el Lursaria. Sí, a ver, nosotros queríamos crecer mucho partido a partido, cada semana los jugadores tienen que ser mejores y bueno, es verdad que el otro día con el partido que hicimos, sobre todo la primera parte, que creo que fuimos incluso superiores al rival, pues se nos escapó por detalles y bueno, yo creo que hoy hemos demostrado que vamos a salir a ganar todos los partidos y una gran victoria, muy difícil ganar aquí. Se notaba que al equipo le costaba, ¿no? ¿No se le veía cómodo sobre el césped? Al inicio sí, nos ha costado, bueno, es un campo muy grande, el césped al final no es nuestro terreno habitual y bueno, pues el rival está muy habituado a este campo, a este césped, es normal, aparte de que es un gran rival, es un equipo que seguramente esté arriba y la verdad que sí, nos ha costado, pero bueno, poco a poco hemos llegado sintiéndonos mejor y al final pues hemos podido ir en línea externo para poder ganar. Los entrenadores habláis siempre mucho de los pequeños detalles, marcáis y prácticamente ha conseguido el rival se queda con 10. Sí, incluso con 10 nos ha costado mucho, ¿no? Porque al final el ímpetu del rival hace que cojan el balón, que no parezca ese jugador de menos y hemos tenido que sufrir, para ganar aquí hay que sufrir mucho. ¿Ha sido una semana muy larga después de empezar con una derrota la temporada? No, no, el equipo ha estado bien desde el primer minuto porque creemos que el otro día hicimos un buen partido que teníamos que hacer, por detalle se nos escapó el resultado, se nos fue el resultado, pero bueno, nosotros trabajamos para ser mejores, para formar a los futbolistas de gara al primer equipo y la semana ha sido buenísima. ¿Cuál es el objetivo de esta temporada para el final del Real de Majadona? Formar a los jugadores para el primer equipo. Porque el listón viene muy alto, ¿no? Si hablamos de resultados con lo de la temporada pasada. Nosotros tenemos el listón de preparar a los jugadores para el primer equipo y a partir de ahí todo lo que venga, bienvenido será. Hemos visto al equipo con una línea de 5 atrás, no sé si es el estilo habitual, si ha sido por hoy, es un cambio de idea. Bueno, hemos creído que era lo más oportuno para el partido de hoy y el equipo va a ser capaz de admitir varios registros y varias formas de jugar, o sea que lo hemos decidido para hoy, ha salido bien.